conectamos la fuente de poder a nuestro raspberry pi esto tomará aproximadamente un minuto con lo cual nos va a permitir hacer la conexión de nuestros dispositivos midi un minuto ok bueno primero vamos a conectar primero nuestra venger flow 8 y vamos a revisar si todo está en orden como ven sólo se le está dando energía no se está controlando por red no se le está conectando un mouse un teclado una pantalla bueno entonces vamos primero tenemos la capa que es el monitor 1 vamos a verificar perfecto tenemos conexión con nuestra flow 8 estamos manejando el máster de ese canal me devuelvo a la capa a dejar algunos aquí activos si voy al monitor 2 y me vuelvo a la capa b en este tutorial vamos a hacer un midi usb host con nuestra raspberry pi yo tengo esta de segunda generación con 2 gigas de ram si tienes una raspberry que no hayas vuelto a utilizar y la tengas acumulando polvo este es el momento de darle un nuevo uso bueno le damos energía vamos a acceder a la raspberry pi por nuestra tarjeta de red no necesitamos conectarle teclado mouse o pantalla todo lo vamos a hacer por bnc en un vídeo anterior les expliqué cómo se configuraba así que voy a dejar acá el link para ese vídeo bueno ya tenemos actividad por medio de nuestra tarjeta de red tenemos fuente de poder así que en este momento vamos a conectar primero mi behringer flow 8 y después conectamos el controlador midi que vayamos a utilizar en este caso de utilizar un x touch mini de behringer ahora ya que vemos tenemos energía en el controlador midi y ahora le voy a dar energía a la behringer flow 8 perfecto ya tenemos energía en la behringer flow 8 ahora es el momento de ir a configurar nuestra raspberry pi 2 para que funcione como un midi usb host vamos a ello bueno estamos conectados a nuestra raspberry por pnc ahora abrimos una ventana de terminal esta ventana nos va a permitir ingresar los comandos necesarios para que nuestra raspberry funcione como midi usb host que es un midi usb host es un dispositivo que permite interconectar dos dispositivos midi por medios de cable usb este tutorial lo hice apoyándome en una documentación que encontré en el foro de linux musicians y un artículo en especial hecho por un usuario llamado linux musicians 01 gracias a este documento que él nos deja podemos configurar nuestro raspberry pi para que encuentre los dispositivos midi que tenga conectados haga el ruteo y funcione aún cuando le quitemos y le volvamos a colocar la energía a nuestro dispositivo en la descripción del vídeo vas a encontrar el link donde encontrarás todos los comandos utilizados en este tutorial así que tú simplemente te dedicas a copiar y pegar bueno continuemos con nuestro tutorial en la ventana de terminal vamos a ingresar el siguiente comando entonces aquí pegamos el comando ustedes los pueden copiar y pegar clic derecho y sale la opción de pegar o los pueden escribir manualmente uno por uno bueno vamos a nuestro siguiente comando después que termine de instalar este repositorio el siguiente comando es una acción que va a abrir un editor de texto que se llama nano en linux el cual nos va a permitir ingresar otras instrucciones para que se generen archivos ejecutables es como lo que hacemos en windows con bloc de notas bueno eso es otro tema pero vamos a ello pegamos el comando le damos enter y nos abre nano que es el editor de texto uno de los editores de texto que tiene linux bueno entonces vamos a copiar esta instrucción ya saben copiamos y en nuestro editor de texto nano damos clic derecho y pegar para que esta instrucción quede guardada oprimimos control más o después que oprimimos control más o oprimimos la tecla enter ahora para salir del archivo oprimimos control más x ahora vamos a copiar y pegar nuestro siguiente comando después que pegamos el comando oprimimos la tecla enter ahora vamos a copiar y pegar el siguiente comando este comando nos va a abrir nano nuevamente para copiar otra línea de instrucción copiamos la instrucción en nano oprimimos clic derecho pegar recordemos para que para que guarde oprimimos control más o y después control más x para salir de nano ahora vamos a copiar y pegar nuestro siguiente comando recordemos siempre que pegamos un comando oprimimos la tecla enter ahora vamos con el siguiente comando después que pegamos el comando oprimimos enter vamos con nuestro siguiente comando el cual va a volver a abrir nuestro editor nano recordemos que vamos a copiar esta instrucción primero y en nano clic derecho pegar para guardar es control más o después enter y después control x para salir de nano vamos con nuestro siguiente comando lo copiamos después clic derecho pegar enter ahora vamos con nuestro siguiente comando lo copiamos recordemos después vamos a la terminal y oprimimos clic derecho y pegar y enter listo esperamos a que termine el proceso vamos con nuestro siguiente comando ok ahora vamos a copiar este comando clic derecho pegar enter bueno ahora con el siguiente comando que ustedes están viendo en pantalla este comando bueno ustedes lo copian en nuestro terminal oprimimos clic derecho después elegimos pegar y después enter este comando nos va a mostrar los dispositivos que si están conectados a la raspberry y el ruteo que está haciendo el sistema operativo ya con esto estamos seguros que al desconectar la raspberry y volverla a conectar sin necesidad de ningún cable de red va a tomar la instrucción de ruteo entre nuestros dispositivos midi vamos a ver advertencia hoy estaba cuidando a mis hijos y por ello se escucha ruido de fondo pero prefiero dejar esta demostración con el sonido ambiente para demostrar que todo está funcionando bueno ya que terminamos de instalar el repositorio y generar todos los comandos y las instrucciones en el archivo de configuración bueno verifiquemos que si esté funcionando entonces yo tengo configurado que mi controlador midi maneje los dos monitores auxiliares que tiene la flow 8 entonces por ejemplo voy al monitor 1 entonces que lo tengo en la capa de mi controlador tengo asignado que este botón sea el master de ese monitoreo perfecto ahora si voy a mi monitor 2 que es la capa b igual y ahora lo importante ver que la raspberry si funciona como midi usb host sin necesidad de tener conexión a red a nuestro computador si que sea un dispositivo independiente entonces vamos a desconectar todo en este momento entonces vamos a darle energía a nuestra raspberry y vamos a esperar aproximadamente un minuto ok bueno vamos a revisar si ya todo quedó listo un minuto con dos segundos ya tiene energía nuestra raspberry entonces lo primero vamos a conectar primero nuestra vendor flow 8 yo la conecto siempre en el puerto de abajo y ahora vamos a conectar nuestro controlador x touch mini vamos a conectar ya que está dando energía ya tomó energía y vamos a revisar si todo está en orden como ven solo se le está dando energía no se está controlando por red no se le está conectando un mouse un teclado o una pantalla bueno entonces vamos primero tenemos la capa que es el monitor 1 vamos a verificar perfecto tenemos conexión con nuestra flow 8 estamos manejando el master de ese canal todos los míos vamos a al monitor 2 que es nuestra capa b está activando los faders si tenemos el master me devuelvo a la capa a voy a dejar algunos aquí activos si voy al monitor 2 y me devuelvo a la capa b mantiene los valores ya con esto podemos manejar nuestra veringer flow 8 con nuestro controlador midi pero esto no se limita solo a estos dos dispositivos midi esto es para que ustedes puedan controlar cualquier otro dispositivo llámese consola caja de ritmos con controladores que permitan programarles instrucciones midi si pueden ser pads o algo simplemente conectan su raspberry esperan un minuto y conectan sus dispositivos midi que sean por usb y él hace el ruteo entre los dos dispositivos si les gustó este vídeo espero se suscriban y apoyen el canal muchas gracias gracias